En la sala sonda del Centro de Exposiciones José Amadeo Contegrán, fue celebrado el panel número 22 del decimoprimer Congreso Iberoamericano de Municipalistas. El mismo llevó el nombre Ética, Transparencia y Calidad Democrática, la aportación de la WIM. Víctor Reyes Morris, docente de la Universidad Nacional de Colombia, fue el moderador y además disertó sobre la corrupción del poder municipal como espacio y tiempo anómico. Análisis de casos y reflexiones. Además, el panel contó con la presencia de Noelia Martínez, directora de Calidad de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Argentina, con la disertación Certificación de Normas ISO 9001-2008 en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. También estuvo presente Clara Silvia Pérez, concejal de la Municipalidad de Rawson, Argentina, abordando el tema Debate Parlamentario, Participación Popular, Legitimación Activa. Finalizó con la ronda de disertaciones Clemente Talavera Pleguezuelos, consultor haiteco de España, quien disertó sobre la temática Avanzando hacia la Calidad Democrática, modelo WIM de Buen Gobierno.